Todos los pueblos poseen diferentes relatos que explican de manera sobrenatural y mística lo que acontece en su localidad. Es por eso que el día de hoy le traemos el libro Sortilegios de viejas raíces por Elías el León Cartín, que busca unir las historias que han marcado nuestra identidad costarricense, como la cegua, la llorona o el cadejos, con historias indígenas de Costa Rica y actuales. Lo puede encontrar por un precio de 2.500 colones aquí en la librería UCR.